Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría de darnos placer La razón de esta sutil melodía De una poesía Que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Arrimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traigas aquí Por ti me he vuelto un poeta Y hoy yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Muy feliz Me hace feliz tenerte Yo me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que pasó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas, ¿cómo negarlo? No me asusta el demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que doy yo voy a matar por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Como rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Por ti me he vuelto un poeta Abrimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Yo te dije que insistentemente Que atraviesa la canción en tu mente Yo te dije que insistentemente